Música Aquí hay manzanas, y una cosa que os gusta mucho a todos, la lechuga, y hago los garbanzos con cocines mágicas, con unas cosas para que os de fuerza, y el arroz, y todo, y así tendréis esta bola, A ver quién tiene bola... Yo. Porque sólo también bola los que comen. ¿A ver quién sabe para qué sirve esto? Para ducharse. ¿Para qué? Para guardar juguitos de hielo, para lavar los platos, aquí se lavan los platos y los ¡Suscríbete al canal!